Vamos a recurrir ahora a un truco para hacer un sorbete en casa sin necesidad de tener una máquina para hacer helados. ¿Cómo? Aprovechando el efecto conocidísimo de descenso crioscópico. Como todos sabemos, todas las disoluciones en las que al enfriarse el disolvente solidifica tienen una temperatura de congelación inferior al disolvente puro. La magnitud del descenso crioscópico representado por Delta TC viene dada por la diferencia de las temperaturas de congelación o de fusión del disolvente puro y de la disolución, T asterisco FUS y T FUS respectivamente. Bien, completado mi acto de maldad al cual no pude resistirme, el punto es el siguiente. Se le coloca sal al hielo, como viste es una bolsa dentro de otra, y la sal hace que el hielo se enfríe aún más y es genial para crear helado de esta forma. La toalla es para que lo hagas como truco de magia. No, no, es porque se moja todo por fuera. Y ahora, al sacar la bolsa interior, allí lo tienes, tu propio sorbete crioscópico.